¡Suscríbete! Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa que viene. Yo bajo, yo bajo. Por favor. Escóndese. No puedes acreditar en encontrarte aquí, viejo. ¡Aviado! ¿Vos estás...? Perdón, ¿vos no dormiste? Sí, no, lo que pasa es que... Yo del boliche me vine acá porque estuve meditando un poco. ¿Medicando? No, no, meditando. No, 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 yo, bueno, a veces medito... Bueno, la verdad que me agarraste, sí. Lo que pasa es que estoy medicado. Generalmente después del boliche, después del operativo que hicimos, me vengo acá a relajar, a descansarme a la hora que es, y me voy a cojar. ¿Qué no puede ser que...? Eso es por el... ¿Por el qué? Por la medicación, ¿no? Que te bajan. Lo que me quedé con el tacho. Mirá lo que es el destino, ¿eh? Sí, el destino. Le Frick, sí, sí. Le Frick, sí, sí. ¡Vame! Veinte cuadras está en la casa del pelado. Así lo arreglarás. No, 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 por favor, no, no, no. ¿Qué pasa? El tema es que yo necesito quedarme solo. Al médico me lo digo. Si creces solo, me vas a hacer dormir. Me vas a dejar la pata acá. Jam boy. Taxi boy. No me gustó la pronunciación. Jam boy. Taxi boy. Dale, va. No, no, no. Yo te miro, te miro el taxi que yo... ¿Vos sabés de mecánica? Por favor, vos me lo sabés de mecánica yo. No, no te puedo creer. Debe ser algo simple, ¿viste? Pero yo prefiero no ensuciarme las manos. Ah, sí, sí. Porque tengo a veinte cuadras, un mecánico. Vamos a buscar mecánico. Vos no te querés ensuciar las manos, yo te veo blanco. Un heladero soy. Que vos deseo un amigo mío. Yo soy amigo tuyo. Lo que pasa es que yo más o menos... Mira que yo tengo amigos. Sí, sí. Pero con vos... Te quemaste, te quemaste, te quemaste. No, no, no. Vamos a buscar mecánico. No, 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 no. Déjame ya que estoy acá. ¿Por dónde arranco? La verdad, sinceramente te digo. Sí, sí. O sea, si me me olí ahora, mego. Ok, ok. Por favor. Estamos concentrados. ¡No! ¡No! Te quemaste. ¡Ay, ya! No veo. Abre los ojos. Ay, para, para. No veo, no veo. Te juro que por lejos no veo. ¿Qué tengo? Nicky. ¿Qué Nicky? Nicky Lauda. No, no, no. Ni el chiste que tengo el pelo. ¿Cómo está el pelo? Y... se corrió un poco, me parece. No veo, no veo. Está como... Te llevo a un hospital. Tranquilízate. Tranquilízate. Vamos a un hospital. Me cambia otro. Sí, dame la llave. Sí, están ahí. No veo. ¡Ay, Dios! ¿Qué hacés levantada tan temprano? Bueno, porque quiero saber cómo te fue. Ay, mamá. Mamá, estábamos ahí a punto de hacerlo y apareció Juan. No, no te puedo creer lo que me estás diciendo. No, no te puedo creer lo que me estás diciendo. Te lo juro, mamá. Justo que las cartas habían dicho que era voy, voy. Y ahora ya está. Se me fumó el hombre de mi vida. No, 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 no. Por favor, te pido, quedate tranquila. De verdad, las cartas no dijeron nada. Lo inventé todo yo. ¿Cómo que me dijeron nada? Sí, te lo juro, por Dios. Las cartas no dijeron nada. Me voy a matar. ¿Cómo me haces una cosa así? Menos mal que no hicimos nada. Nos metimos a las apuradas adentro de un auto. Bueno, está bien, pero no te pongas mal conmigo. Porque por lo menos ahora te he echado a tu cuenta que te gusta. Ay, me vuelves loco. Mamá, soy tan feliz. Ay, me tocó mora. Déjame libre, es timbre, es timbre, no lo veo. Vení, vení, vení. Voy yo, voy yo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, por favor, para allá, para allá. ¿Para dónde? ¿Para dónde? No, 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 en serio. Bueno, voy a terminar. Seguramente es Antonia. Ah, sí, Antonia. Dale la sorpresa, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, yo te digo, corre y abrazala. Está derecho a la puerta. Ok. Entonces voy a girar así, cuando me decís. Ah, va. Yo, dale, porque no quiero que se sorprenda así con esto, dale. Dale. Va. Visita. No te asustes, Antonia. Uy, puta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! No, no, no. El médico me dijo que no pudo mirar. ¡Señor Nielsen! ¿Qué le pasó? Tengo frío. ¡Oh! No pasó. No pasó. Una tragedia. Dios nos castigó. ¿Se acuerda que era el momento? Sí. Siete de la mañana. Sí, ya sé. Fue por culpa de Juan. ¿Qué pasó? Se le queda el auto. Ahora sí el radiador. Sale el agua. No. Me pena una cosa tremenda, López. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡No lo podemos ver! ¿Qué? No, no. Puedes. Puedes. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué le pasa? A ver. Ahí está. Escúchenme. Es Borges. Ahora se quedó ciego y es Borges. Escúcheme que va a tocar. Toqué después. Toqué después. No estoy viendo eso. Escúchenme. Sí. Soy yo. Soy yo. Acá está el teléfono. Déjame atender a pie. Déjame atender. Déjame atender. Pará, pará, pará. ¿Dónde está el teléfono? Derechito, derechito, derechito. La manito de tu altura. Derechito, derechito. Abajo, 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 abajo. ¡No! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Por qué siempre? Gracias. Dame el teléfono, por favor. ¿Se ve donde tiene la soleja, no? Sí. ¿Hola? Hola, señor Nielsen. ¿Cómo está? De perla, Flor. ¿Qué necesitas? Acaba de llamar a un cliente pidiendo nuestros servicios. Es un deportista. De esos todos forzudos. Viene del extranjero. Es un luchador. Ah, muy bien. Lo que pasa es que yo no puedo... Por problemas de salud y de fuerza mayor, no la estoy viendo muy bien. Así que no, no, no voy a poder asistir, Flor. ¿Por qué? ¿Qué le pasa, señor Nielsen? ¿Qué le ciego, Flor? No estoy bien. La vida me quitó la posibilidad de ver por un realmente que tuvo que don Juan. Pero tengo acá a mi hombre, mi mejor hombre. ¿Culebra estás acá? Un segundito. ¿Culebra estás acá? Sí. ¿Culebra sos vos? Sí, sí, soy yo. Culebra, ¿qué pasa? ¿Por qué te reís todo el tiempo, Culebra? De mi desgracia. Sí, quedé tranquilo, Flor, que yo voy a hablar con él. Sí, yo te lo mando para allá. Sí, Flor, va para allá. Culebra, tenés una misión increíble. ¿Quieres ir allá yo? ¿No? Pero pará, me cagó este, ¿qué te pasa? Bueno... Es una responsabilidad mía, este caso es mío, este caso es mío. ¿Podrás solo? Obvio que puedo solo. Me voy para allá, me voy para allá. Sí, sí, sí. Vamos a Culebra con todas. Sí. ¿Por qué ese silencio? Se están riendo de mí, ¿qué pasó? ¿Qué le están haciendo? Se están tocando de nosotros. ¿Qué? ¿Qué? ¡Camina! ¡Camina! ¡Coronográfico! López, no me digas que mataste la derecha del zapateo. Me vuelvo loco. Ahora me mando a estar al fin solos. No puedo más. Al fin solos. No, no puedo más. No puedo más. Como tener la luz apagada. No puedo más. Imagínese. Imagínese. ¿Sabe qué? Lo que sí estoy muy volviendo. Es porque la otra vez en el auto estuvimos a punto de hacerlo. Ay, ni me lo cuento. Y llega Juan, me hace abrir la tapa del radio. Y otra vez el agua caliente, todo acá, con todas las cirugías que tengo. No, señor Neil. Sente a todos nosotros en contra nuestra, señor Neil. Le quiero pedir una cosa igual. Yo no quisiera que se entere nadie de esto. Porque... La clandestinidad. La clandestinidad. Blanqueemos el asunto. No, todavía no. No es lo mejor. Señor, estamos rodeados de gente insana, señor Neil. Se puede pasar cualquier cosa. Va a ser mejor que usted y yo nos iremos tratando de usted. ¿Qué le parece? Eso me excita. Ay, a mí también. Pues hagamos una cosa. ¿Qué quiere? Intentémoslo. ¿Qué? ¿Ahora? Estoy preparado. Tengamos sexo. No. No la vení cuadrada, señor. Cálmese. Me tengo que ir a trabajar porque... Me toca. Si usted me toca. Así yo me excito al toque. Ya lo sé. Con dos palabras buenas que me diga. Yo hago así. Ya lo sé. Vamos a hacer una cosa. Yo no me voy a trabajar. No me dejes sola. Haga lo que pueda. Cierres en el baño con alguna revista. No, no, no me dejes sola. 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 No, 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 no. Cuídese. Flor, yo te quiero. Vos me querés. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí entre nosotros? Nielsen. O sea, la respuesta es Nielsen. ¿Pero por qué Nielsen? Va directo. No tengo ninguna duda. Yo te digo, sos divino, pero no hay duda. Tengo todos los capítulos de la banda del Golden Rock. Todos. No, jódeme. No te jodo. Estoy hablando en serio. No, me muero. Tengo todos los capítulos. Todas las temporadas. Hubo dos o tres, no me acuerdo. Pero escuchamos la cosita. ¿Por qué no organizamos una tarde de lluvia con bizcochito y lo mojamos? Chocolate. ¿Pero qué veamos el capítulo de Pato que entra a la iglesia? Por favor, ¿quién está? ¿Quién está gritando? ¡Adrián, te quiero! ¡Esa, esa lo tengo! ¡Por favor, te da miedo! No, no, no. Eso no. No, no. No, no, no. ¡Eso no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Querosos! Estaba diciendo que tenía el coso del Golden Rock, pero el que no me encantaba. ¡Ay, me encantaba! Sí, sí, sí. También tengo el abuelito sin fines. ¡Uy, tengo todo, tengo todo! ¡Uy, tengo todo! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Adentro está el cliente que está esperando a Axel. ¿No vino Axel todavía? No. Otra vez el destino de esta empresa en mis manos. ¡Vamos, todo bien! ¡Un café! Encantada, ¿cómo le va? Julito Robles. ¿Cómo le va, Julito? Soy el manager del señor Popescu. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué lo trae por aquí, caballero? Bueno, le cuento. En Rumania, el señor Popescu es una estrella de la lucha libre o cash, como usted le quiera llamar. Caramba. Combate siempre enmascarado con el pseudónimo de la masa. ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Dios, bendito! ¡Ah! ¿Qué tal? Axel, mi mejor colaborador. ¿Cómo, cómo, cómo lo trae? ¿Qué tal? Muy bien. Siga, caballero. Bueno, el señor Popescu lo ha contratado Mateo Carioni, un mafioso del cuadrilátero. Y consiste esta situación en que el señor, la masa, debe tirarse en el segundo round y perder. ¡Ah! Claro, viene, viene, viene de Rumania a perder. ¿No hay sillas acá? No, agáchate. Eso. Viene, viene, viene a perder. Sí. La carrera del señor Popescu está terminada. Pero como dicen en Rumania, ya pesovich. Es un pesovich. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Le gusta la Argentina! Es sordomudo. ¡Ah! Perdón. Perdón. Si Popescu pierde, Carioni gana mucho dinero. Si Popescu gana, Carioni pierde una fortuna. ¡Ah! Lo que necesitamos de ustedes es una custodia. Una custodia que nos cuiden. Que nos cuiden porque este señor Carioni puede llegar a ser una mala jugada y es un sujeto de temer. Es verdad. Pero claro, todo tiene que ser oculto. Que no se note que nos están cuidando. Perfecto. Sí, sí, sí. Desprecúpese. Nosotros somos expertos en camuslar. ¿Esperto? Los mejores, señor. No, no se van a dar cuenta que estamos ahí. Ni siquiera ustedes. Escuchame. Eso, acomodate. Escuchame una cosa. Tiene que salir todo a la perfección, ¿comprendes? Porque el señor Nielsen no está. Y nosotros tenemos que dejar muy bien parado a Nielsen Security, ¿eh? El señor Nielsen tiene que estar muy orgulloso de nosotros dos. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Lo que no puede pasar más es este tema del banquito. Compremos una silla. Es un papelón. ¿Qué papelón? Compremos... Hablando de pasar. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el señor Nielsen? Perdón. No entiendo. Vamos, vamos. Yo te dejé todas las instrucciones, que es lo que tenías que hacer, lo que no tenías que hacer. Decime qué pasó. No comprendo a qué te referís exactamente. No, no, no. Esos movimientos, esos movimientos te dilatan. Esa sonrisita. Tiene ese brillo de la enamora. Las cabillas son las embarazadas, bestia. Es sorprendente. Yo me estoy escapando por aquí. Sí, es verdad. Estoy con el señor Nielsen. Estoy con el señor Nielsen. Estoy conversando algo fructífero con el señor Nielsen. Es muy serio. Pero te voy a pedir, por favor, que no se entere nadie, porque si se entera Juan, no va a pegar 5.000 tiros en las rodillas a los dos. No. ¿Entendés? Me alegro. La verdad, esto de que iban, venían, iban, venían, iban, venían, ya me estaban echando un poco las bolas. Somos personas con problemas. Sí. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, pedíme, claro. Háseme un Nielsen con Chispa. Aviválo. Aviválo. Mi amor. Yo puedo quererlo mucho. No puedo hacer milagros, por ejemplo. Fue un chiste, ¿verdad? Sí, fue un chiste. No puedo creer. No puedo creer que se lo enganchó. Quiero morir. Quiero morir como lo logró. Como lo logró. Hice todo. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Te voy a hacer algo. Te voy a hacer algo, Toni. Te voy a poner droga en la cartera. Te voy. ¿Cómo consigo drogas? Ese sería el tema. Te voy a... Perfume, Toni. Vamos a oler. Vamos a catar. Arroz horrible. ¿Cómo puede ser que con este asco te lo levantes a Nielsen? No lo puedo creer. Es de sobrante de ambiente. ¡Bravo! ¿Cómo andás, romanito? Vas a ganar mucha platita hoy, ¿eh? Después de mi segundo ron, ya sabés. Te metidas al suelo... ¡Muerto, eh! Después te vas a arrumar, ya te la ta la guita, la pasás un kilo y la ven y no está todo bien. Charrón, ¿entendió algo, este? Quédese tranquilo, Carión. Está todo en orden, ¿eh? Ok. Segundo ron, de cabeza a la lona. Más vale porque son todo bolitas, ¿me entendiste? Carla, tenéme los anteojos. ¿Qué hace tanta gente acá? Eh, eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Sí, la asistencia. Yo soy la chica que pasa los números. Quería pedirle un autógrafo a la masa, ya que estábamos. Sí. Escuchame lo que te voy a decir. Sácame toda la gentuza de acá, urgente, ¿me tenés...? No, 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 no. Sácame la, ¿eh? Porque te voy a meter tanta patada en el culo, que me voy a tener que ir a cambiar los zapatos. Dale, pendeja, dale. Dale. Eh... No se preocupe más, siempre me trata. ¿En serio? Es un poco cariño. Es una vez. Ya da una trompada cuando se descuide. Sí. ¿No nos conocemos? ¿Sabés que te estaba mirando? Te lo iba a decir, pero dije... No, no, no sé de dónde, pero... Carla. ¿Eh? Carla, que me llamo Carla. Ah, no sé, así... Sí, no, no, yo me llamo Axel, pero... No se conoce. No. No, no. Bueno, no sé. Bueno, suerte, ¿eh? Gracias. Cuídate. Sí. Qué linda. Eh... ¿La conoces o te hiciste, boludo? No, 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 no. No, no, de verdad, la tengo, pero no... ¿Qué haces? A lo mejor. No sé yo. No la puedo hablar de la de todas. Claro. Son tantas. ¿Masa? ¿Qué haces, papá? Escuchame, tengo unos masajitos. ¿Quieres masaje? Masaje, masaje. ¿Quieres masaje? Te hacemos masaje, masaje. ¿Qué haces? ¿Qué crees, Massa? ¿Qué crees? ¿A tu y tu, Massa? ¿Cómo se te habla vos, que sos? Humano, guirmano, dale, levantate. Levantate, papá. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No, nada, le he hecho un masaje. ¿Qué masaje? ¿Qué masaje, querido? La Massa es alérgico al salicinato de metilo. Lo sacaste de circulación, pibes. ¿Qué? ¿A quién? Yo qué sé, yo qué sé. ¿Qué? Sí, claro. ¡Loco! ¿Yo qué sé, yo qué sé? Va a dormir 24 horas, Carioni, nos va a matar a todos. ¿A qué tienes? Salicinato de metilo. ¿Qué tienes? ¡Te animás! Al Antonio Triclosada, colaje no marino. Y salicinato de metilo. ¿Qué cosa es el salicinato de metilo? Te voy a matar. Nos va a matar, Carioni. ¿Vos te da cuenta? Tenemos que empezar en algo. ¿Cuál es el salicinato de metilo? Te conozco. ¿Qué hacemos? El antídoto, el antídoto. ¡Cambiamos al gordo! ¡Cambiamos al gordo! ¿Qué problema? ¡Cambiamos al gordo! ¡Cambiamos al gordo! ¿Dónde vamos a sacar un tipo de este tamaño? ¡Basserman! Pero, pero, ni loco, ni loco me pongo esa ropa, esa. Yo soy un malequienzo y una persona que tiene que ver con la ética, no un obrero portuario que se va a poner esa ropa. Yo no puedo ponerme eso. ¿Pero qué se creen que soy yo? No nos quiera otra, Basserman. Sinceramente se lo digo. Si no, no lo hubiésemos llamado. Usted da perfecto. Eso es lo que pasa, ¿no? Sí, sí, es fácil lo que tenés que hacer. Claro. Muy fácil, son dos rounds. Sí. El primero aguantar, el segundo tirate. Acá. Y el primero, ¿quién se lo fuma? Basserman. Basserman se fuma un round. Acá me... Sí. Yo no, yo lo mío es la actuación. Claro. Es la actuación, es la pompa, es la belleza, no la impostura, porque uno puede ser impostor, pero en este caso, específicamente cuando tú subís un reinterrumpel, el culo. Es verdad. No es que podés ser un impostor y la saca barata, ¿me entendés? No, no. Escuchame, escuchame, escuchame. Vos trabajás para Nilsen, ¿sí qué? ¿No puedo decir que no? Sí, puedo decir que no. ¿Cómo no? Mirá, no, 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 no. Y en ese rincón de Rumania, el luchador de forma internacional, ¡La Masa! Esto le va a salir carísimo. Sí, bueno, pero da vuelta, da vuelta. ¿De cuál? A seguir, ¿eh? ¿Eh? A seguir, a su salón. Para, 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 vos, vos corre, 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 da vuelta, da vuelta, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. Es fácil. Ellos realicen de todo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Más bien, vamos bien. Bueno, vos evita en los comentarios, ¿eh? Vos también, evita en los comentarios. Sí, sí, sí. Si no te voy a pegar cinco, tirote a la rodilla, ¿me escuchaste? No, 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 ¿por qué? La pregunta es, ¿qué dirá tu novio? ¿Qué dirá tu novio? ¡Cállate la voz! ¿Y? ¿Te acordás ya de dónde me conocés? Eh, no, 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 no te puedo sacar, pero me imagino. El honor me sabe conmigo. Sí, sí, sí. A mí también, pero yo ya la saqué. ¿Ahí? Sí. Ay, perdóname, me deje interrumpa. Sí. Quédate tranquilo. Está todo bien, que vaya, que todo bien, tranquilito, ¿eh? Señores, al centro. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 no, 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 no. No, 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 no. Quedamos con que no lleve el segundo setillo, suimito. ¡Me estás matando, me estás matando! ¡No, no, 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 no! A revés. Ese tipo no pasa. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. ¡Sí, carajo, no era, mamano! No fisticulen tanto, es uno de los nuestros, es uno de los nuestros. Y se descompuso, le pusimos al nick a los meztirol, y se descompuso. Escuchame, no. ¡No, no, no! ¡No, no se están locos! ¡No, no se está locos! ¡No, no! ¡Se nos salvó el ring! ¡Qué fuerte! No están todos locos. ¿De verdad? De acuerdo con el número. ¿Quién es el clínico? ¿Qué es el clínico? ¿Qué? El clínico ha metiquerol, metiquerol. No, 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 no. Me enfurezco, si me trae la cara, si es una muro. A ver qué pasa, Carión, y te va a pegar 5.000 tiros en la cara. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, Ortiz Mésica? Ahí está como loco, ¿me puede decirle esto? ¿Cómo lo le decías? ¿Cómo lo le decías? Porque te voy a dar un cuarto conmigo. ¿Cómo, no, no, le voy a decir? No, por favor, ¿qué pasa? Escúchame, ¿qué te pasa? Diciendo a él que la corte busló, se mata de menés, vamos a ir. ¡Fuera acá! Señores, al centro. Al centro, todo el que dice al centro. ¡Ah, sí! Miren lo que me está haciendo. No hay derecho, vení con la cárcel. Escuchame, ¿estás seguro que Wisserman o Wisserman se va a tirar? ¿Va a caer? Olvídate, olvídate, la lealtad ante todo. Claro. Pensá que cuando yo te conocí no estaba seguro de nada. No, basta, basta, basta. Terminemos con esto. ¿Me querés matar? ¿Me querés matar, no? Hagamos una cosa. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Hagamos una cosa. ¿Vos a vivir a esto? ¿Se oló? ¡Hagamos! ¿Qué me ha hecho? ¡Vení con la cárcel! ¡Vení con la cárcel! ¡Vamos, vamos! ¿A qué huele? ¿A qué huele? Por favor, pensáte eso, yo no sé si vos te acordás. Que eres una novia, que viví en frente de tu casa. Linda, arca, porque... Pero, no me olvidé nunca, nunca, nunca. ¿Qué comentario triste tiraste? Porque estás buscando a Ronnie, estás buscando a Ronnie. ¿Qué ha vuelto en la... ¡A dónde? ¿Se mordó? ¿Se siente mordó la lengua? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se vuelve la lengua, este hijo de ese? ¿Se siente mordó la lengua? 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 Venga! Verá! Sali! Solo salí! Uno! Dos! Dos! Tres! Segadores! No, 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 no. ¡La arruinaron! ¡Gracias, maldito! ¡Gracias, se portó! ¡No, no, no! Escúchame, no los quiero escuchar discutir, ¿eh? No los quiero escuchar. Sí, lo quieren... Vení para acá, vení para acá. Está bien, lo quieren escuchar. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo, sacó! ¡Mátenlo, sacó! Tranquilo, muchachos, tranquilo. Muy bien, Carlita, muy bien, Carlita. Muy bien, te voy a ceder el honor de que los mates a todos. ¡Mátalos! ¡A vos te voy a matar! ¡A vos te voy a matar! ¡No me permiten y muertes a tres personas más! ¡A vos te voy a matar! ¿Sí? 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 ¿Sabés quién te va a salir? ¡Mirá que te va a llorar! ¡Muy caro! ¡Muy caro! Tenía más que encontrar, ¿entendés? ¡Ya te voy a encontrar! ¿Por qué se puede pasar eso? No te puedes quedar acá. Ahí va, puerta, ahí atrás. Vení con nosotros. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quietos, quietos! ¡No nos quedes dejando! ¡Quietos, pues eso! ¡Sigan entailando! ¡Está ahí está! ¡Muy bien! ¡No va a quedar! ¡Pero esto no va a quedar así! ¡Esto no queda así! ¡Señor Rilsen! ¡Señor Rilsen! ¿Qué pasó? Señora, ¿de qué me disfrazó ahora, eh? ¡Salí de acá! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que Dios existe! ¡Por eso no avancé con usted! ¡Que es un degenerado! ¡No me perdés así! ¡Por favor! ¡Y vos mira! ¡Por favor que me agarras todo el miedo! López, fui víctima de un engaño ¿Por qué? ¡Me engañó! ¡Por qué? ¡Esta chica me engañó! ¡Por favor! ¡Porque yo estaba durmiendo! Te lo juro... ¡Sí! ¿Qué hizo? ¿Cómo... Es que? ¿¡¡Por qué! Vení la verdad! Sí, sí, sí es que vi el perfume ahí vi la oportunidad... ¡¡De nada! ¡� Hombres y asesinos, viste, te voy a dar y te voy a sacar de... Tómatela, tómatela, pedile perdón, pedile perdón. Perdón, Tony. Ok, anda, anda. Rájale acá. No, anda, rájale acá. Sí, perdón, anda acá. Ay, Dios mío, que me viene el baído. Me viene el baído. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No se desmaye, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada por usted. López, dígame, ¿qué? Grabado, jugando al gallito ciego con su secretaria. Asqueroso. López. Sí. López, te pido mis disculpas. No, es asqueroso. O sea, esta chica tiene que ser bien, se me mete en mi vida. Algo voy a tener que hacer. Sí, bueno, está bien. Voy a hablar con el terapeuta porque me... Pensé que eras vos por el olor, ¿no? ¿En serio pensé que era yo? No sabe cómo me chiste. ¿En serio? Claro, porque empecé, me imaginé, estaba tapado. Te vuelo. Sí, la situación era más que caliente. No, muy, muy caliente. Entonces pienso en tu boca, me imagino tu boca y me vuelvo. ¿En qué piensa cuando piensa en mí? Que no le puedo ahorrar a esa boca. Ay, señor. Entonces yo me tiro así, le moco a tu boca. Hago así y cuando hago así. Y miro, son... Pechos hermosos. ¿Y para qué te hay que ir rescatando? No sé, ¿qué tengo? Me pica todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo. ¿Por qué no concretamos lo que no hicimos el otro día en el auto? Sí, ya sé. ¿Saben qué? Vamos a esperar porque usted no está bien. Usted está convalesciente con esos ojitos, pobrecito. Vamos a esperar, vamos a esperar. Sí, bueno. Necesito. Cuando llegue el momento va a ser explosivo, señor. No sé las cosas. ¿Qué quiere? Entonces, apoyame. Apoyame, que tengo frío. ¿Estás segura? Sí, sí, apoyame. ¿Estás segura? No, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sana, ay, rájame un poquito la espalda. ¿Sabes qué? Le quiero decir una cosa que no olvide. Axel sabe de lo nuestro. ¿Qué? Axel, le conté. Le conté. ¿Y qué dijo esa cuera? No se alegró. Sí, él es bueno, señor Nielsen, en el fondo. La pucha, qué buen pibe que es. Es un chico con mucho futuro. Es un pibe tan bueno. Me voy. No, no, no. Vamos a hacerlo. No, no, no. No quiero pensar. Hágalo solo. Pero, ¿cómo no? Piensa en mí. No, no, no. Imagínese yo vestida de enfermera, con plumas. Vamos a hacerlo. Yo puedo. A pesar de este problema de los ojos, yo me voy a concentrar. No, no, no. No, no. Si el médico dijo que podía. No, no, no. 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 Estoy tan excitado. ¿Qué? Ah. ¿Qué? ¿Qué te haces? Me pica, me pica. ¿Qué tengo? No, ¿cómo no te voy a picar? Estás toda brotada. Estoy brotada. No, ay, mamá. Pero, ¿qué? ¿Dónde te agarraste? Hay que llamar al médico. Sí, sí. Bueno, no llamemos al médico. Poneme vos una... No, 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 no. Quedate ahí a ver si me contagiás. Pero no. Siempre lo mismo. Me haces acordar cuando tuve papera. Que no quería que ni me acerque. Bueno, mi amor, escúchame la cosa. Yo tenía que trabajar. Vos sabés que acá nunca hubo un hombre para pagar la búsqueda. Sí, bueno. Pero me mandaste a Disneylandia con 11 años. Yo no sabía ni hablar inglés. Pero, ¿y qué tienes? No te vas a quejar de eso ahora. Que ninguna compañerita tuya había ido a Disneylandia. 11 años tenía. Me cuidaban las azafatas. Me daban mimos. Vos ni siquiera me llevaste a seis. Pero te fuiste a un revés de vino, nena. Ahí tranquilita que yo me voy a buscar una bolsita para que pongas la ropita. ¡Mamá! ¡Mamá! Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? No, 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 no. Ah, en las malas te alejas, ¿eh? No, pero Toni, Toni, que tenés un ronchón increíble. No, pero eso es grave. Hay que llamar a un médico. Pero hay que llamar al médico, por favor. Haga lo que quieras. Me tienen harta. Ay, pita. No, 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 no. Es el monstruo de la laguna, ¿eh? Escuchame una cosa. ¿Dónde se hubiera brotado así? Yo voy a llamar al médico. Hola. Señor Nielsen. Hola, López. ¿Me extrañabas? Escúcheme, le hablo rápido porque tengo algo que decirle. No, si me vas a dar una pata en el culo, que sea cara a cara. No seas cobarde. Espere, deje de hablar un poco. Resulta que tengo una enfermedad muy contagiosa. Me pica todo el cuerpo. Recién se acaba de ir el médico. ¿Qué necesitas, López? Voy para allá. ¡Ya! No, no venga. No venga, no venga. Porque es muy contagioso. Y aparte está Juan. ¿Cómo contagioso, López? Pero si es así, yo tendría que tener algo también. ¿Le pica algo? Me pica, no sé, digo la palabra, me pica o me empieza a picar todo, López. No, no, por ahora no. No, entonces no creo que se haya contagiado porque yo me broté toda en un segundo. Sí, pero no olvide, López, que nos estuvimos frotando un poquito. Nos tocamos las manos, nos tocamos las caras. Le toqué los pechos, López. Mire, le digo una cosa. Por mucho que nos hayamos frotado hoy a la mañana, si no hay síntomas, no hay contagio. Tengo que cortar porque anda Juan por acá. Adiós. Sí, hasta luego. Buenas tardes. Mucho gusto, hasta luego. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Con quién hablabas? ¿Eh? ¿Con quién hablabas? Con nadie, con un cliente. ¿Con un cliente? Sí. ¿Qué pasa? Decime con quién hablabas. Estamos separados, está Tutu Bain, decime con quién hablabas. No hablaba con nadie. ¿Con tu novio? Te lo pido por favor. ¿Con tu amante? Juan, no me rompas las pelotas. Andale, andate, fuera, fuera. ¿Me vas a matar? Sí, te voy a matar. Andate. Ok, me voy. ¿Ves la pastillita? Sí. Uy, búscala por ahí. Qué rica el agua fresca, ¿eh? Que te cuide tu madre o tu amante. Ay, Dios. ¿Qué haces? No, ¿cómo que hago? Es seguridad solitaria, querida. ¿Qué querés que te da? Le termina que tiro todo. Mirá cómo me tenés con cosas descartables. Por favor, qué difícil me la sé. Sí, bueno, pero vos también mirá lo que sos, mi amor. Es una... Decime, Dilson, ¿hablaste? ¿También se contagió? Sí, parece que no se contagió. Qué mejor. Ay, qué barba. Bueno, escúchame, si a vos la medicación mañana no te hace efecto, ¿no estás con los granitos un poquito más chiquititos? Sí. Te traslado yo. ¿A dónde? Y bueno, hay una zona muy linda, Aldogoncio, que tiene unos zapas bastante interesantes. Por favor, te lo pido, soy tu hija, no soy una rata pestosa. Sí, mi amor, pero mirá los granos, vos los sostenés, pero imagínate yo con esos granos. No puedo salir, pero por dos meses y medio. Escúchame, necesito afecto. ¿Cómo? Vos también los podés sostener, si sos tan lindo. No, no, no me digas. Por el amor de Dios, güey, no, mi cielito, güey. ¡Mamá! ¡Mamá! Ahí está, ahí está. ¡Mamá! Mamá, escúchame bien lo que te digo. Hace siete días y medio que no llevo a una chica a mi cama. Ok, si eso no es amar a Antonia, estoy al borde del celibato. Por favor, quiero que las cartas me digan la verdad, ¡right now! No veo nada. Bueno, sacaste esos guantes de porquería, por eso no ves nada. Pero no seas tonto, no tiene que ver con los guantes, no veo, está todo nublado, no veo, no veo. Mirá, Flor, ¿viste la tenés? Sí. La secretaria de Nielsen. Sí. Me dijo que alguien anda rondando Antonia. ¿Qué crees con eso? No entiendo. ¿Cómo no entendés? No. Que alguien anda cerca de Antonia. Bueno, no sé, no sé lo que me quieres decir. ¿Alguien quiere comer a Antonia? ¿Cómo crees que te lo diga? Pero yo no te puedo decir quién es porque no veo nada, está todo nublado, te lo estoy diciendo de verdad. No querés. No, no podés, no querés. Vos siempre fuiste cómplice comprometida de nuestras infidelidades, ¿sí o no? Dale más, por favor, por favor. Bueno, está bien, algo vi. Te lo dije. ¿Qué ves? Bueno, nada, es un hombre grandote, con mucho pelo, larguito. ¿Mucho pelo? Sí, piernitas derechas. Nielsen. Pero eso es pelotudazo, piernitas derechas, te dije. Ojitos claros, la boquita así, pómulos. ¿Cómo es la boquita? Vos sos una genia. ¿Vas? Pazerman. Bueno, sí. Pazerman. No, acá en Lópezido no. Si está trabajando ahora con Antonia, no lo puedo creer, es Pazerman. Casi. Mirá. Dios bendito. Hola. Dios bendito. Gracias, mamá. Por favor, mamá, ¿qué haces? Acá te vas a contagiar. Mirá cómo estás. Mirá cómo estás. Un asco. Emergency, emergency. Fuera, fuera. Me voy a trabajar. Gracias a Dios, va a trabajar. Te daría un beso, pero me da impresión. Dame un besito. No, no, no. Dame un besito. Ah, cuánto amor, cuánto amor. Está bien. Hasta luego. Mamá, hasta luego. Chao, chao, chao. Mamá, mamá, mamá. De mi corazón. ¿Tú le estás dando manija a este buen hombre con alguien? No, no. Yo simplemente, viste, le dije así. Le describí a Pazerman. ¿A Pazerman? Sí. ¿A Pazerman? Yo con Pazerman. Pero déjate de embromar, por favor. Mamá, ¿cómo? Te voy a matar. No, no puedo creer. ¿Qué haces? Pero, Antonia, por el amor de Dios, ¿no te das cuenta que Pazerman nos vamos a contagiar todos? Ay, mamá, bueno, ¿qué querés? ¿Cómo le vas a dar manija con Pazerman? No, bueno, no sé. No, pero mirá lo que estás haciendo, Antonia. No puedo más. Por el amor de Dios. No puedo más. Bueno, a llevar a Paz de otro lado, pero no puede ser... ¡Ay, una espátula! No, eso va a ser una pandemia de urticaria, pero asquerosa. ¡Gabo! No, por favor, no me moleste, no me moleste. ¡Pazerman! ¿Pazerman qué? No puedo creer. ¡Pazerman se está comiendo a Antonia! ¿Podés acreditarlo? Eso es imposible. ¿Sabes que estoy leyendo un contrato muy importante? No, no es imposible. No es imposible. Pero tanto Mirna, hice un par de averiguaciones... No, no lo puedo creer. Yo le meto tres corchazos en la frente, no me cabe nada, ¿eh? No me cabe nada. ¡Ay, estoy triste! No, 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 no. Escúchame, escúchame. ¿Qué asco que es? Sí, soy un ascojo que salta ni pega el pus en la... Sí, escúchame, necesito ver al señor Nielsen. Te lo pido, por favor. Es que no podés estar en una reunión con tu marido ahora. No, 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 ex-marido. No, no, ex-marido no. Y no me toques porque me estás contagiando, ¿sabes? Esa podredumbre que trenes. Gabo, es importante lo que te estoy diciendo. Por falta estoy leyendo algo muy importante. Estoy sacado. Estoy sacado. Yo también estoy sacado. Me acabo de enterar que vas, pero aparte... ¿Qué te pasa? No, nada, nada. No, no, no. No me rompas más, por favor. Esto me deja concentrar. Es un contrato que tengo que hacer. Es mucha plata. ¿Qué pasa? ¿Qué me miras que tengo? Vos sos el traidor. ¿Estás brotado en qué sentido? ¿Qué estás hablando? Estás brotado como Antonia. ¿Cómo brotado? ¿De qué brotado? ¿En qué sentido? ¿Qué me estás diciendo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué paso? ¿Qué tengo? ¿Qué te pasa? ¿Me estoy pudriendo? Mi amigo se está curtiendo en mi mujer. Mi amigo. Te mato. ¡Cagamos! Si te agarro con... No, 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 no. Baja, no. Primero, para hablar, baja el arma. No, no, no. No, no. No, no. Mira quién vino acá. Mira, aparece en gemelos. Yo los mato a los dos. No, Juan. Los mato a los dos. ¿Cómo vas a ser traidor? ¿Cómo me vas a hacer esto? Jajajaja. Pero vos sabés, en el fondo, siempre, siempre lo pensé. Lo que pasa es que yo niego. Yo no, no. ¿Qué te pasa? 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 No, no. Estoy muy lúcido, ¿eh? Negámelo. Negámelo. Negámelo que tuviste contacto físico. Negámelo. Mira, mira cómo está. Dígamelo. ¡No! No lo voy a negar. No lo voy a negar. Señor Nielsen, no lo voy a negar. ¿Cómo va a negar? No voy a negar que hubo contacto físico. No hubo contacto físico. ¿Por qué no hubo contacto físico? ¿Por qué no hubo? Mira por qué no hubo contacto físico. ¿Por qué no hubo? ¿Qué tal, señor Nielsen? ¿Cómo le ibas, señor Nielsen? ¡Felicumre años, señor Nielsen! No, no, no. ¡Aumenteme el sueldo, señor Nielsen! Vivimos tocándonos. ¿Por qué? Porque trabajamos juntos. Exacto. ¿Se entiende? Todo. Hay contactos. Pégalo en tiro. No, no, no. Estas son las situaciones. Me cierra, ¿eh? ¿Qué no te cierra, eh? ¿Qué no te cierra? ¿Qué no te cierra? Mira. No, no, no. Para, para, para. No, no, no. Pero no solo eso. A veces le agarro y le digo, trabajó, hizo todo lo que tenía que hacer. No sea mal educada. Ay, señor Nielsen, no me haga esto. Entonces el contacto o también viene la parte del mínimo. Un gran trabajo luego. Gracias, gracias. Gracias, señor Nielsen. Es usted muy amable, muy buen jefe. ¿Sí? ¿Comprendes? Le llamé a este mal, Juan. Mírame, mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Can boy, you are my friend. ¿Cómo? Por favor, me... You're a liar. No, no. You're a... My friend. ¿Qué no te cierra? Por favor, me... No, no, no. ¿Cómo vas a pensar que yo voy a tener relaciones con Antonio López jamás en mi vida se vuelve con Antonio López? Qué asco, qué asco. Jamás en mi vida. ¿Por qué hubiese pensado? Exactamente. ¿Cómo? Jamás en mi vida. Te pido, por favor. Bueno, vamos para casa. Te acompaño abajo. Vos bajá a esa... Jambo, jambo. Te lo pido, por favor. No, 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 no. Dame, dame esto, ahí está. No, no, me des una... ¿Qué? Me des una disculpa. ¿Por qué estás arrepentido? Lo veo en tus ojos. Estás sintiendo que te mandaste una... Faxi boy. Jambo, yes. Ya está. Ok. Ahora vengo. Igual. Sí, igual, igual. Ok, por favor, ¿cómo van a pensar? Dame la sublingua que le pase un infarto. Usted realmente lo que se dice... Una mierda. Una mierda de persona lo que le hizo el pobre Juan. Le está mintiendo, le está mintiendo en su cara. Que es su amigo, que él confía en que sea el único amigo que tiene en el mundo de toda la vida desde que era chiquito. Te voy a matar, loco. ¿Cómo puede ser que es Juan con un arma a punto de matar a mí? A mí que soy un santo. Un poquito se lo merece, un poquito se lo merece. Mire cómo está. Mire cómo está todo brotado. Es decir, en lugar de decir estas tonterías. ¿Por qué? ¿Por qué se está fregando con cualquiera? Con cualquier negra se está fregando. Llama a mi médico de cabecera, por favor, porque si está... Mira la urticaria que tengo, me llega a tomar el cuero, que me ayudo. Yo lo cuido, yo lo cuido. No, 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 te digo un miedo entretejido, por favor. Me toma el cuero, me tenés que así, se me va a arrancar. Por favor, llama, llama al médico. No, no, ahí está, ahí está, por favor. Anda, llama, llama al médico. ¡Vamos, ahora lo echamos! Venga, pudo más. Ay, señor, me... Te juro que no te pesta. Señor, me dice... O le dije que Juan se iba a poner como loco, por Dios. Yo no pude hacer nada, me abataté. Me abataté cuando me encontré. Por favor, entonces, ¿sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué? Tener relaciones sexuales. Hagámoslo ahora, porque ya que sospeche, que sospeche del todo con algo, con fundamento, no puedo más. ¿Pero qué hacemos si en el medio de la relación sexual nos pica, señor Mills? No, 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 parece que no se me va a dar a la casa. Me tomó el cuero cabelludo. No, el cuero cabelludo está intacto. Pero no viene a mí, con la... Me pica el culo. No, 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 para, dígame el culo. ¿En serio? Pero no puedo parar. ¿Qué, que le vas, qué? No, 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 que te pica... ¡Lor, puedes venir, por favor! ¿Qué? Le vas que al médico, llamé hasta a mi médico de cabecera. Ya lo llamé, está por venir. ¡Qué denso, qué! ¡Ay, se rifó un roscazo! Ojo, 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 ojo. Mirá, te quiero decir algo, Toni. Si vos estés con él, te estés refregando todo el día y noche, no te da derecho a hablarme así a mí, ¿sí? Mirá, mirá. Uy, no se viene, se viene. ¡A caminata! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¿Qué se zapateó? ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? No. Ah, sí, sí, mi amor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. Adelante. ¿Qué te pasó? Afuera, afuera, afuera. No, 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 pero qué te... No, no, cosas mías, te pido... Hoy no te pido un buen día. ¿Cómo sí? Siempre te tiro buena onda. Bueno, tómate la... Mil disculpas. Pero, pero, porque si te trae un cliente, me tratas así, tan mal, como si fuese una rata del cantadillo por favor. No, no, pero sí, sí, sí. No, no, disculpen, el señor Nilsen no está pasando un buen momento. Está un poco debilitado, mal de salud. Igual, no importa, porque a mí cuando Gabriela me maltrata, me mata. ¡Ah! ¡Me encanta! Ay, sí, le presento. Disculpenme, sí. Esas ronchitas que tienen, ¿son de alguna enfermedad contagiosa, algo infeccioso, algo que no? No sé a qué ronchas te estás refiriendo, porque no... Son obvias, señor. ¿Tiene...? Sí, son muy obvias, señor. Ah, las ronchas, no entendí bien, me lo digo. No, no, una marquita. No, bueno, es parte también del trabajo nuestro. Claro. El día de la primavera estaban dos chicos muy abotonados, los quisimos sacar, además lo viste, los mosquitos, los insectos, empezamos con López, sobre todo, que es extraordinario. Es decir, los quiso sacar a los pibes, pero en la edad de la adolescencia, y ahí nos contagiamos y todavía estamos así, pero... ¿Cuál es el trabajo? ¿A qué se dio la presencia? No lo presentan, porque finalmente con tanta roncha en el medio no nos presentamos. Bueno, él es Pablo Solchaga, y ella es Antonia López, y él es Gabriel Añel. Gabriel, Gabriel. Gabriel, Gabriel. Bueno, voy a decir Solchaga. Ah, eso es el trabajo. Sí. Bueno, voy a inaugurar un boliche gay. Ay, no me digas, no me lo he imaginado. ¿No pareces gay? Te lo juro, por Dios. Bueno, de acá, de acá, se me va a... Tapar un poco. No, no, por supuesto. Yo tampoco. No, 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 vos sos muy hombrecito, de verdad te lo digo. Sí, muy hombrecito. Bueno, entonces... Bueno, entonces... ¿Inauguraste el boliche? Hoy anoche, sí. Bien. Yo voy a hacer el... Pipi. Ay, qué bien. Disculpame. Estamos recibiendo amenazas. Amenazas de un grupo de homofóbicos intolerantes. Y nosotros no sabemos si son capaces de un ataque violento. Claro. Pero queremos estar prevenidos. Es que no, por supuesto, pero ha hablado con la empresa. Pero lo llamativo que siempre piden a esta empresa, el mismo día. O sea, de repente pasan por todas las empresas y la más barata, ¿por qué ahora están? Porque nosotros nos preparamos, generalmente, visitamos el lugar antes de tomar un caso. Pero bueno, es realmente de todo tipo, pero el tema del camuflaje, disfraces, lo hacemos todos nosotros. Yo me muero, te juro que me muero. Yo me muero por verte vestida, ay, 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 de tachas, y hacías con azotes y todo, rebenques, y es bien de cuero, bien de cuero, apretadito, apretadito. ¿De cuero? No, bueno, bueno, para hacer el trabajo, eso me dice aquí... Claro, es que tenemos la estética de leather, cuero, tachas, pero en vez de hacer ningún problema, yo... Adenas, rebenques. Ajá, miradlas, todos los aparatos, tenés mucha cara de vicio. Lamentablemente yo no voy a poder ir por razones de fuerza, porque la salud esto puede contagiar. Pero tengo... ¿Dónde está la estúpida? ¡Flor, podés venir para acá! Estamos atrás de la viena, gente de los clientes. Se pasa. No, nada, acá el señor, el señor Ochaiga. ¿Ochaiga es un nombre? Disculpenme que no entendí. Solcha, Solcha. Solcha, Solcha. Solcha, este, vino con una gentileza total para que nosotros atendéramos un caso muy particular, sí que se llama el Bachel, que se presente en esta oficina para para un trabajo muy importante. ¿Puede ser? Hacelo ya, Flor. Sí, ahora en un ratito lo llamo. No, ahora, Flor. Ahora, en un rato, en un rato. A ver, muchas gracias. Por favor, el cliente. Son métodos nuevos que tenemos en la empresa, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? Decime, no, 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 no. No, no, esa vasiva, no, ¿qué es lo que tengo? No, la cara no me importa, la cara porque queda toda agujería, el pelo me importa, lo único que me importa. Me va a tomar la usticaria, me toma el pelo de ese... No, no, quédense tranquila. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Mira, en principio, díjense de rascar. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, lo que ustedes tienen realmente es virósico. Ah, virósico. Por lo tanto, es extremadamente contagioso. Ay, Dios. Es contagioso, sí. Sí. Por suerte hay una cremita. Ay, no me digas. Cremita. Qué interesante. Ajá. Que realmente... Todo esto. ...tiene un factor importante. Sí. La van a utilizar cada doce horas, ¿sí? Cada doce horas. Ah, importante. Sí, sí. Van a tener que entrar en cuarentena. Así, por lo menos, logramos que la gente no se contagie. No, no, no. Cuarentena no. No, es que se equivocó. Sí, cuarentena y flor. Dijo una palabra que no tenía que decir. Dijo una cosa. Cuarentena no dirá otra cosa. No, no, no. 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 ¿Cómo no te voy a llamar? A los cuarenta días te llaman. ¿Sabes cuánto eran? Sí, gracias. Acompáñame. Pide al doctor que lo tiene que decir. ¿Cuarentena? Muy bien. Hace cuarenta... No, no, no. Cuarentena no dirá. No, no, cuarenta. Comparado con los días genóticos de relaciones sexuales. No sé las cosas lo que es. Mi casa o la tuya, la cuarentena. Ay, señor Níñez. No, pero me siento un perrito. Ay, señor Níñez. Estamos abotonados. No, no, no. No sea asqueroso. No, no, no. No sea asqueroso. Ay, señor Níñez. El culo, el culo. Dale fuerte al culo. ¿Al culo? Sí, 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 sí. Usted no. Usted no. Levanta la mano. Ay, no puedo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no me da la bomba. ¿Qué le pareció? Me pareció extraordinaria. ¿Era dura? No, es dura. Es una roca. Ay, gracias, señor Níñez. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos una misión muy importante que hacer. Sí, sí. ¿Cómo hacemos? No, ¿cómo hacemos? No, nosotros no. ¡Flor! ¿Qué? Por favor. Comunicame con Los Ángeles. Deja a esas chicas en paz que no tienen idea. ¿Qué estás jugando? Que no tienen idea. Ahí está. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ponemos libres. Espera, espera un minuto. Es Gabriel. No nos digas. ¿Y lo estoy poniendo acá abajo? Sí. Vicky, Vicky. Así parece. Vicky. Ahí está. Vicky. ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Son Axel y Carla que quieren entrar. Que entren. Esta misión es para todos. Llámalos. Vicky, Vicky. Bueno, pues alguien te hace razón. ¿Qué te pasa? No, yo no entro en razón. Es Gabriel, que es por trabajo. ¿Qué me importa ese tarado? ¿Quién es ese tarado? Escuché, Culebra. Tenemos una misión. Acá terminó todo lo que está relacionado con lo personal, Culebra. Sí. ¿Cuál es la misión, Gaby, querido? Querido, querido. Te voy a matar. Escúchame bien lo que tienen que hacer mis chicas. Tenemos la inauguración de un boliche gay. Hay que custodiarlo. Están recibiendo amenazas de gente inadaptada. Hay gente que no quiere el bien de la comunidad gay. Entonces ustedes tienen que protegerlos. ¿Me escucharon? Porque hay mucha gente, amiga mía, de que pertenece al mundo bien. Incluso yo tenía un amigo mío que... ¿Tiene amigo Balas? No, no, no. No vida al caso, Culebra. Escuchen bien lo que tienen que hacer. Vos, Culebra, vas a la puerta a cubrirlo. Las chicas tienen que ser parte del staff. Se quedan adentro. Que nada falle. Quiero que los protejan bien. ¿Me escucharon? Hey, Gabriel, ¿por qué no vas vos a manotear a lo maraca? ¿Anda vos? Me encantaría ir, pero estoy en cuarentena. Por Dios, estoy todo brotado, todo tomado. Entiendo que las piernas, el cuerpo, el coche. Todo, absolutamente todo. Hay una cosa, Culebra. No vuelvas al departamento. Porque vamos a estar encerrados con Antonia López. Los dos solitos. ¿Me escuchaste? Chao. ¿Vamos? Vamos. No, no puedo, no puedo. Estoy desesperada. Estoy casi desesperada, señor. Peguen el último golpe. Mire cómo estoy. Mire cómo estoy. Me agarra. Dicen que no hay que rascarse. No, no se los apriete, porque salta la pus y puede ser algo espantoso. No, mire, hay tu cara. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo estoy? No, no, estás divina siempre. Ay, gracias, señor. ¿Qué? No sé si soy yo, ¿viste? Cuando uno está enamorado. Me gustas más así. Ay, no me diga. Pero nada más me acuerdo cuando era... ¿Vos tuviste granos cuando era... Claro, llena. ¿En serio? Llena. Y no se me fue hasta los 21 años. Ay, no me diga eso. Yo quería salir. Entonces me miraba al espejo y decía... Ay, qué cosa horrible. Entonces arrancaba este, apretaba este, me salió otra vez acá. Seguía el otro, claro. Entonces llegaba y la chica, yo así hablaba con la chica. Ay, pobrecito. Cuando me decía esa chica... Qué espanto. Levantá la cabeza. Salí espantada. Se iba con la chica. Claro. Por eso las pocas relaciones. Claro, pero ahora va a tener una. Devuelvo, lo que sos lobo. Ahora voy a tener una. ¿En los pechos también sale alguna ronda? En todos lados, señor Nilsen. Ay, no sé una cosa. ¿Quién llama por teléfono? Ay, bendito sea Dios. Atienda, atienda. Hola. Hola, señor Nilsen. Sí, quería preguntarle si necesita algo. Si quiere que yo le haga unos masajes, que le eche unos aceites, que le haga masajitos en los granos, a ver si se los despego, que le pase una espátula o algo. Flor, por favor. ¿No quiere que le haga unos masajes capilares para que se relaje? No, no, Flor, no. No, no quiero que vengas. No, no vengas. No, no, no necesito nada. Veníse y te mato, hija. Te mato. No. Por favor, Flor, gracias. Hasta luego. No, me voy a dar a esta chica. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Con grano y todo, usted despierta pasiones descontroladas. Sí, de verdad, pero no en vos. ¿Qué? Yo quiero... Hoy, después de... ¿Voy sin día? Tengamos sexo. Ay, por favor. Tengamos sexo así porque no hay ningún problema. ¿Por qué? Por favor. Ay, Dios. ¿Quién es? Dios. ¿Quién es? ¿Quién me rompe la puerta? ¿Quién es? No, no, no. No, no se me acerque, por favor. No, 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 no se me acerque, por favor. No, 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 escúchame una cosa. Tómalo así. Qué linda, qué linda. Ahora entiendo tu infancia, con el amor que te dio tu madre, saliste de totanarica. Sí, sí, sí. Juancito sabe que estás acá, no sé. ¿Cómo que vos le dijiste? ¿Cómo le voy a decir yo? Yo no le dije nada, pero me escuché hablando por teléfono, ¿entendés? Y bueno, no sé si va... Escúchame una cosa, chicos. Hay algo que no entiendo muy bien, porque yo estuve ahí con las cartas y hay algo que cae. ¿Cómo que algo que cae? Sí, algo cae, no sé qué, pero algo cae. Está lo adicto, un poquito de miedo, cuidado, ¿eh? Chao, mamá. Usted cayó. No caer a la suya, ¿no? No, no, no va a caer. Ay, gracias a Dios. Vamos a hacerlo. Ya, señor. No puedo creer que tu mamá te haya quemado toda la ropa. Voy, 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 voy. Señor Nielsen, ¿sabe lo que pasa? Mi mamá no es muy maternal, que digamos, ¿no? Tiene otros tiempos, otra actitud. Y vos sos tan divina. Yo estoy tan enamorada de vos. ¿Sabes lo feliz que estoy de tenerte acá conmigo? Detenerlas acá. Señor Nielsen. A mí y a mis hermanas. Sí, sí, ánimo, vuelvo loco, López, me vuelvo loco. ¿Sabe qué? A mí me encantaría que me deje de picar algo, porque, por ejemplo, no sería muy agradable. Aprovechemos la eructiva. Sí. Fuertémoslo. Rosemona, porque a lo mejor se nos va. No, 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 no quiero que te queden marcas, López. No, no, es que ya tengo marcas, señor Nielsen, marcas terribles en mi piel. ¿Qué? ¿Te han golpeado? Toallas mojadas. ¿Túan? No, no, no. Perverso, asqueroso, inmundo. Sí, sí, no importa. ¿Cómo te ha golpeado ese cuerpo? Tiene su parte agradable, pero eso en otro paso, señor Nielsen. Más adelante se lo voy a contar. Vamos, señor amor, no va a pasar nada. Señor Nielsen. No van a salir más ronchas por eso. Mostrame tu roncha. No puedo, porque esta no es un encuentro romántico solamente. Esto es una medida sanitaria, señor Nielsen. Señor Nielsen, no le demos bola al médico. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué la histeria? ¿Ese es tu problema? Tu médico, vos sos histérica por naturaleza de chica. ¿Cuál? ¿Por qué lo te...? No, no, no. El acto de amor tiene que ser con histeria todo el tiempo. No tiene que ser. ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Te dije que no necesitaba nada, Flor. Sí, pero vine a ver, porque por ahí había alguna cosita que no se acorde que necesitaba. Sí, que te vayas, por ejemplo. ¿Cómo no estoy hablando, Fuente de todos los males? Ch, ch, te callaste. Yo voy. Te puedes contagiar, Flor. Tómate. Para hacer el sacrificio más grande que hizo una secretaria en toda la historia de la Secretaría Mundial, que es contagiarme todo este asco que tienen los dos. No, Flor, no, por favor. Sí. Señor Nielsen, ¿qué esperamos para internarla, señor Nielsen? Necesito la autorización de la loca de la madre. Ay, es una. Vamos a algo mejor. Vamos. Ay, ya está. Ay, ya le he contagiado. Pobre, porque en el fondo me da lástima, porque es buena chica. Es buena chica, pero es un poco estúpida. Sí, es un poco estúpida. Por favor, está, tomate la madre. Está rato de la madre. Es pas, que no le piden. Tómate la X. Que se mate, que se mate. No nos vio nadie, ¿no? Por el tema de la denuncia. Cualquier cosa si nos vienes a ver. Nosotros no tenemos nada que verlo, vuelvo. No le habremos hecho nada, ¿no? Ay, el golpe que tiraste me excita. Aprovechemos esta calentura. ¿Quiere que la golpee un poco? Quiero que hagamos el amor. Ya tengamos sexo, vamos. Ay, por Dios, la mato. Te juro que la mato. Se van a cumplir 190 días sin tener relaciones sexuales. Por favor, cumple. Quédate tranquilo, concéntrate, entrégate todo. Así, así. López. ¿Gatito? No me vuelvo loco, no digas gatito, que voy a... No, no, no. Hola, gatito. No. ¿Me estaba esperando? No me vuelvo loco, López. ¿Qué hace? No, no, no. ¿Qué hace? Para un poco. No, 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 no. Despacio. La que lo traje acá. Despacio. Sí, sí. Tengo, por favor. ¿Hay algo para mí? Sí, ya. Tengamos relaciones. Espera un poco. Tengamos relaciones ya, no aguanto más. No aguanto más, por favor, López. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Calce. Esto es despacio. No puedo despacio. Al médico, le dije, por favor, ¿qué tenés hecho? Sí, sí, sí. El médico me dijo, tranquilo, no me importa nada, me quedan... Las marcas las quiero tener yo. Escuchemos. ¿Se acuerda que el médico nos dio una crema? Sí, crema. Yo creo que es momento más que propicio para ponerla. ¡Vuelvo loco! Dijiste la palabra mágica, Bloquillo. Te quiero confesar. ¿Qué quiere confesar? Son 192 días. No me digas. Es mucho para un hombre. Entonces, le pido, por favor. Tengo más de 30 años, te aguanto. No aguanto. Ya sé. Me pasan cosas. Lloro de noche, no se puede. No, 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 ya entiendo por qué. Pero usted ponga la mente en blanco. Déjese llevar por los sentidos. Digo, para no hacer la cosa tal, 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 rápida. ¿Se entiende? Porque yo también llevo un par de días, sí. Sí, ya sé. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la crema? ¿Dónde está la crema? Ahí atrás. ¿Ahí? Le voy a comentar una cosa. Mi espalda es, ¿cómo decirlo? Algo espantoso. ¿Qué espantoso? Usted haga de cuenta que no importa, que son cositas que aún no han salido. Pero no pasa nada, pero no pasa nada, López. A ver. Ay, el planeta de los simios. Sí, sí, sí. Sí. Todo lo que tenés ahí, pero ya traigo. Sí, señor Nielsen. Venía. A ver. Qué fuerte es. Sí, es como un simio. No, pero hay lo que es ese muero. Es ese, hay. Es el señor Nielsen. No la excitación que tengo, López. Ay, señor Nielsen. Ay, no lo que es tocar tu piel, López. Ay, lo que es tocar esos granos divinos que tenemos. Ay, señor Nielsen, no voy a aguantar. Ahora que me terminé de ponerlo. No, 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 no. No, no, mira que te estoy frotando bien. Ay, no voy a aguantar. Te froto. Te froto. No, no. Ay, ese personaje de la dormilona. Qué lindo es. ¿Te estás durmiendo? Ronroncito. Ay, qué ronquido fuerte esa voz del dos de arsenal que tenés divino. Me calienta, López. ¿Qué, López? Es parte de la... Ya perdí, López. Yo no salgo mucho de noche. ¿Cómo es bien en la mano ahora? ¿Qué te dormís y yo tengo que entrarle? La crema debe ser diluida al 50% o causará severa somnolencia. Va a roncar como un hipopótamo. Ah, López, no puedo creer. No, no, ella no es la dormida. Acá el único dormido soy yo. Me quiero matar. Un poquito más, Gorgue. Más. Más, Gorgue, más. Mirá dónde me traje. Stop, stop. Ok. Ay, pero acá me da vuelta. Ay, sí. Qué bueno que está, Juan. La altura, la altura es todo. Es todo. De la guarda. Uy, está bien. Pará, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cállate, es Gaby que está durmiendo. No. Lo que es, pobrecito. No me muero. Mi amigo, caboy. No está haciendo nada. Y vámonos. Florencia. Fuertes de aplauso. Vámonos. Vamos. Gorgue. Gorgue. Nos vamos. No, 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 espera. Juan. ¿Qué pasó? Mira, mira. Tony. Tony. Señor, mírsel. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo una sorpresa para darle. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mire. Ay, crecieron esos globos. No, que crecieron. Se fue todo. Se fueron todos los granos. ¿Cómo se fueron? Es la crema milagrosa, señor Mitzel. Ay, yo te tampoco. Ay, tío. Ay, tío. Es como las películas de origina y que te... Así como te duermes, te sanas, loco. Porque yo también fui a buscar agua y como usted también le puse un poquito para probar qué era y efectivamente cae redondo así. ¿Qué desayó? ¿Le puedo preguntar algo? Pero se fue con un rastro. Es verdad, ronqué mucho. No, mi música fue. Fue música porque... Ay, no hay loco. ¿Ustedes se acuerdan que estábamos? ¿Eh? ¿Se acuerdan que estábamos? Sí, yo estaba como muy excitado, loco. ¿Por qué nos seguimos? Vuelvo a loco ya conDia López. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Tiene frío. Tiene fiadre, ¿eh? Tiene frío. Lo mato, lo mato. No, no. Adirce, no. Adirce, no lo mato. Lo mato. Te voy a acabar trompando. Adirce, no lo tocas. Adirce, no lo mato. Lo mato. No, no. ¿Se puede saber? Cada una ola. Juan. Que herosa. Uy, qué paro se dieron. López, el par de pájaros los dos.